¿Tres perfumes sexys? ¡Claro que sí! Y vamos a hablar de perfumes nichos, lo que los hace completamente unisex. El primero es Jacipat de Nishane. Aquí vas a encontrar piña, flores, madera. Es uno de los perfumes de verdad más ricos que tengo en mi colección. Altamente recomendable. El segundo se llama Remarkable People de Tadli Redogange. Tiene toronja, tiene champán, está inspirado en la costa azul francesa. Imagínate eso, digo, nada más la imagen me encanta, pero el aroma, bueno, te vuelve loco. Ahora, si quieres algo un poquito más para el frío, ahorita ya que estamos en otoño, Rosendo Matón número 5, que tiene azafrán, tiene el miscle, huele a cuero. Señores, de verdad, este es uno de los perfumes más sexys que tengo. De verdad, no dejes de probarlos. Para cualquier otro consejo, síganme en YouTube.